¡Tenemos la entrada! ¡Tenemos la entrada! Por qué no te caes, quizá bien dices si te quieras más que yo, quizá te haga más de mi ser de amor, haz tu gareta y vete con él. Por qué no te caes, si te resulta de una vez que te distinto, y en verdad espero que te haya bonito, si te lastimo cuando vienes en el poder. Por qué no te caes, si te guste, si te guste, no te caes, si te lastimo cuando vienes en el poder. Si crees que otro se va a amar, te corrompo, te vengo Pero no cuantas, no cuantas, no cuantas, no cuantas, no cuantas, no cuantas No cuantas, no cuantas, no cuantas, no cuantas Porque no vengas, quizás me dicen que te quiera más que todo Quizás me da más feliz en el amor, haz tu maleta y vente con él Por el que no vengas, si te resulta de una vez que te despido En verdad es que te da bien bonito, si no es a ti no mando bien, te espere el amor Gracias, vamos avanzando, vamos complaciendo con mucho gusto La única intervención musical esta noche, los ídolos